Y en De Todo Un Poco, Deportes con Milagros García Buenas noches amigos, ustedes estaban muy ansiosos por verme en la nueva sección de deporte Y nuevamente porque yo tenía unos meses de descanso Pero como yo soy de las que me las traigo, en esta semana o en la noche de hoy Vamos a compartirla con dos grandes amigos Mi compañero José Cáceres Invitado Invitado especial, exactamente Y el director nacional de actividades y eventos de Barceló Que es calidad todo el tiempo común, nuestro invitado Vamos a recibirlo con mucha alegría, Julito Pichardo Buenas noches Julito Buenas noches a todos los presentes, buenas noches al público televidente Buenas noches a José Cáceres, Milagros Bueno mira Julito, nosotros vamos a entrar en materia de inmediato La gente está loca por saber Se comenta mucho porque esta mañana estuvimos pasando alguito, alguito De lo que realmente Barceló trae este año Que es todo una bomba Vamos a comenzar siendo nuevamente televidente El itinerario completo de Semana Santa de Barceló Bueno, el itinerario completo de Semana Santa de Barceló es duro de verdad Este año nueva vez Pues tenemos programados los clásicos de Semana Santa Clásicos deportivos de Semana Santa de Barceló y compañía Donde nuestra empresa como política tiene Incentivar a todo el que va a los diferentes lugares A divertirse Pues que se diviertan de una forma sana Este año nuestra empresa Ha programado en los diferentes puntos del país Varias actividades Una de ellas es el torneo de polo Que es el primero que empieza Empieza el sábado 26 Es de los riquitos, mi amor Sí Los riquitos Sábado 26 Pero hay un público realmente Realmente es de los ricos para poderlo jugar Exacto Pero el público que lo ve es diverso O sea, por lo menos el de Semana Santa Porque Semana Santa, como se va a celebrar este torneo en Casa de Campo Como se ha celebrado también años anteriores Casa de Campo está muy lleno Pero el mismo pueblo de Casa de Campo Ya que es una... El pueblo de la Romana Ya que es una tradición ese torneo Lo apoya Pues lo apoya Y lo apoya Y realmente hay un público totalmente diferente Ese torneo tiene una duración de sábado a sábado O sea, ocho días Menos el Viernes Santo El Viernes Santo no se juega polo También tenemos dentro de nuestro programa de actividades En mismo Casa de Campo tenemos el torneo de gol Ese otro de Riquito El famoso torneo El famoso torneo de Homero Sabiñón Es ese Donde el jueves en la noche a las ocho de la noche Tendrán las inscripciones en el Club de la Costa de allá de Romana Y se va a jugar viernes y sábado La premiación se hará el domingo en la finca de Homero Sabiñón A la salida de la Romana Con un pasadilla bailable ahí En fin También tenemos lo que es el torneo ecuestre Que empieza el jueves también En el mismo Casa de Campo O sea que he hablado mucho de Casa de Campo Pero realmente Pero realmente 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 No, lo que entendemos es que Casa de Campo es el centro de atracción del Este En Semana Santa Y todo el público se aglomera allí en Casa de Campo Entonces entendemos que debemos darle Y tiene las instalaciones físicas para hacer esas actividades Pues entonces realmente ahí que debemos irnos a ¿Qué va a pasar en Boca Chica? Bueno, en Boca Chica ya Vamos al tigreaje A lo de nosotros Realmente en Boca Chica tenemos una sorpresa muy grande este año Pues en Boca Chica tenemos el primer torneo nacional Cuando hablo del primer torneo nacional Es porque ya hemos celebrado uno local Hicimos el ensayo el año pasado en la playa de Sosuba Donde participaron todos los jugadores del baloncesto superior de Santiago Y realmente fue un éxito Entonces me surgió la idea de hacer un nacional Y busqué a los amigos Franchi Fry y Leo López Y conversando con ellos Y con Wilson Vargas Nuestro encargado de prensa Le manifesté más o menos la idea que yo tenía Y la vieron con beneplácito Entonces ¿Qué sucede? Ellos han hecho contacto con Lavadina Han buscado a Borrome Como director técnico Y hay un entusiasmo tremendo para esto ¿Por qué está por el librito? Entonces hemos tenido que Que las inscripciones De los diferentes equipos Porque este va a ser un torneo playero Pero a 21 O sea A los 21 puntos Y las inscripciones hemos tenido que pararlas ¿En qué sentido? En que nada más vamos a permitir 64 equipos No podemos permitir 64 ¿Cuánto ha recibido? Hay una serie enorme Eso lo tiene El control realmente no lo tengo yo El control realmente lo tiene Borrome Que es el director técnico Y Leo López Yo pienso que como quiera que sea Es muy alto 64 Es alto para un primer torneo Pero también tenemos que tomar en consideración De que ¿Cuántos días se van a jugar? Se van a jugar tres días Jueves, viernes y sábado El jueves que iniciamos la inauguración Viernes se siguen clasificando ¿Cómo el sistema? El sistema es el que pierde para afuera O sea Porque son demasiado Eliminación simple Porque son demasiado equipos El torneo tiene su regla Si ustedes me permiten Porque de verdad que no me la sé Si ustedes me permiten leérsela En lo que tú lees yo como Le voy a leer la regla del juego De lo que hemos denominado el primer torneo Balonceto Playero Arceló Conste que esto es primicia Mundito para ti Para ti mundito Eso es verdad No, no Mundito siempre con su primicia No, no puedo perder Los equipos tendrán tres jugadores Las inscripciones son en abadina Se jugará hasta 21 puntos Las reglas internacionales Con las reglas internacionales de tres segundos Correr doble El dribleo Los jugadores originales inscritos Pueden ser sustituidos Antes del inicio del torneo Después de comenzado el torneo Solo se puede sustituir Cuando ocurre una lesión Por un jugador que no haya participado en el torneo Después de cinco faltas colectivas Se cobra bonificación O sea, una sexta falta Sí No hay límite de falta a jugadores O sea, que va a haber Y leña Y a fuego Y a leñazo limpio No se puede hacer ofensiva dentro del área Cuando se captura un rebote defensivo Solo se puede hacer ofensiva Cuando el rebote es ofensivo Las camisetas serán suministradas Por supuesto por nuestra empresa Ahí hay un dilema Porque Hay empresas Que quieren participar Como equipo O sea, tener su equipo Exacto Yo entiendo Que debemos incentivar realmente Pero nosotros Como son 64 equipos Nosotros no vamos a permitir Que participen como empresa O sea, 30 empresas No 30 empresas Sino 30 equipos Se lo vamos a dar a diferentes empresas Patrocinadores Porque hay empresas Hay empresas que pueden Pueden patrocinar Dos y tres equipos Claro Y no tendrían Y no pueden ser empresas Competencias De Barcelona y compañía Eso que quede muy claro No se puede jugar Con otras faranelas Bueno, eso es ya Dentro de los límites Se jugará en lo que se denomina Media cancha La media cancha Para jugar el 21 La expresión de uno Cualquiera de los miembros De un equipo Por parte de un árbitro Automáticamente queda descalificado El equipo Para evitar la guerrilla No vamos a permitir Desórdenes Bajo ninguna circunstancia Muy bien Las reglas de juego Vuelvo y reitero Están establecidas Y vamos a ser bastante drásticos ¿El que no quiere que se vaya? ¿También claras? ¿No seguro? Eso es claro El que no quiera O sea Le vamos a pasar todo esto A todo el mundo Exacto El que no se atenga El que no se atenga Pues va para afuera Las faltas técnicas Se cobran con un tiro libre Y posesión de la bola Se jugará con eliminación simple Como dijimos anteriormente El que pierde Quedará descalificado El jugador avanza La siguiente ronda Se sumará un punto Por tiro libre Dos puntos Por tiro de campo Y tres puntos Detrás del arco O sea Lo normal ¿Un baloncesto? Un baloncesto Correcto Cualquier situación Contemplada aquí La decisión del director técnico Del torneo En verdad Va a ser la que va a prevalecer En ese sentido Los premios Los premios Vamos a disputar 50 mil pesos En ese torneo Bueno RDU En ese torneo Esas mismas reglas Debo decirte Son también para un torneo Que tenemos específicamente El sábado Santo Para los cronistas deportivos ¿Eso es para nosotros? ¿Qué hace? Entonces los cronistas deportivos Vamos a permitirle Diez equipos Y se va también A clasificar Por eliminación simple O sea Que también Los cronistas Tienen su premio Adicional A la De los Superiores Hay una pregunta Que me está dando vuelta En la cabeza Hace tiempo Y es el hecho De que estamos En campaña electoral A lo mejor Milagro también La tiene en carpeta ¿Qué va a hacer La empresa Barceló y compañía Para tratar De que nadie Venga a pescar En más revueltos Y dañar Lo que es la imagen De la empresa Mira José Es una pregunta Muy interesante Realmente Realmente Lo hemos tomado Mucho en consideración Una de las cosas Que primero tomó La empresa Como política Es no dar Una botella De regalo En las playas Por eso tenemos Un programa Tan amplio De deporte Porque lo que queremos Incentivar Es el deporte A lo mismo Por partidos políticos Yo no creo Que ellos Tomen la decisión De ir a la playa A aprovechar Una semana Que realmente Que debiera De ser de meditación Para todos nosotros Pero realmente Ya tiene otro matiz Entonces Hemos buscado La mejor forma De cómo Ir combatiendo El mismo consumo De alcohol Que creemos Que muchas veces Se cede en las personas Entonces Hemos tratado Nuestra empresa Ha tratado De incentivar El deporte Para esa política Del consumo Este año Que es totalmente Diferente Porque tiene el ingrediente De los políticos Pues también Hemos querido Hacer esto Evitar Para evitar Ese furor Dentro de la playa Entonces Simple y llanamente Pues hemos Hemos hecho Todo esto deportivo Ciertamente Ciertamente Que lo hemos tomado Bastante en consideración Porque nuestra empresa Lo único que va a hacer Es deporte En Semana Santa Eso es importante Pero antes de terminar Yo quisiera que tú le dijeras A lo mío Esto es evidente Eso es un itinerario Muy amplio Para ustedes En Semana Santa ¿Cómo tú te vas a repartir Tu tiempo? ¿Dónde que tú vas a pintar Primero? Bueno Primero En Romana Porque empieza el sábado 26 Que es el polo Pero realmente Nosotros tenemos Nuestra empresa Nos ha dado los medios Para podernos Transportar A los diferentes pueblos Yo quiero significar Que es muy importante Que no lo dije ahorita Que también tenemos En Azoa Y Barahona El sitio Un poco Lejano De donde va a ser Nuestra base Que es Romana Pues tenemos los medios Para eso El transporte Adecuado Para eso Realmente Y que nos lo ha facilitado La empresa Tenemos en Azoa Y Barahona Específicamente Volleyball Playero También Tú sabes que en el sur Es un fuerte El voleyball Muy fuerte El voleyball Hay muchas competencias En el sur Específicamente En lo que se llama Volleyball Y hemos querido En esa zona Específicamente Incentivar Ese deporte Bueno Pues la verdad Que yo me siento Muy feliz Muy agradecida En esta noche De que Una empresa Como Álvaro Tome el ejemplo Y la iniciativa Y la iniciativa Permíteme decirte algo Porque yo creo que me van a ahorcar Esta gente Porque esta gente Son de los más entusiastas Y no he hablado de esto El famoso rally a caballo En Jarabacoa Eso vuelve de nuevo Para Jarabacoa Como en el año anterior Nosotros tomamos la rienda De ese rally a caballo El año pasado Y este año Vamos con el mismo entusiasmo Que el año pasado Pues vamos con este año O sea que Todo lo que van para Jarabacoa A su famoso rally a caballo Bueno señor Entonces vamos a pedir Por esta noche A nombre de Barceló Que escalera todo el tiempo Pero con Coco De todo un poco Con Mundito Espinal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!